Comienza de rodillas con las rodillas levemente separadas. Ahora flexiona el tronco hacia adelante y camina con las manos hacia atrás. Mantén los brazos bien extendidos ahí al lado del cuerpo con las palmas hacia el cielo. Permita que el torso se relaje sobre los músculos y que la frente descanse sobre el piso y en este punto toma varias respiraciones profundas. Inhala y sube el torso lentamente. Cambiamos de postura. Nos sentamos y cruzamos las piernas, espalda recta, abdomen hacia adentro, hombros hacia atrás y hacia abajo. Inhala y ancoge los hombros hacia arriba. Exhala y deja que tus hombros bajen. Una vez más. Inhala y suben. Exhala y bajan. Vuelve a inhalar. Encoge los hombros, pero esta vez agrega un círculo hacia atrás. Exhala y deja que los hombros regresen a su posición normal. Ahora inhala y sube los hombros y agrega un círculo a enfrente. Una vez más. Pasamos a la postura gato-vaca. Manos debajo de los hombros, rodillas debajo de las caderas. Inhala y desde el ombligo abre el pecho y mira hacia arriba, espalda hacia abajo y exhala y lleva el lomo de la espalda hacia el cielo y el hueso púbico y la frente hacia el ombligo. Inhala, abre el pecho, mira hacia arriba, exhala, lomo hacia el cielo, hueso púbico y enfrente hacia el ombligo. Inhala otra vez y exhala. Muy bien. Inhala y dobla los dedos de los pies, estira las piernas, caderas hacia arriba, exhala. Recuerda que los pies deben estar separados a la altura de la cintura, tus manos deben estar separadas a la altura de los hombros y tu espalda, brazos y hombros alineados. Inhala, lleva la mirada hacia adelante, exhala y toma varios pasos, flexiona las rodillas y levemente sube el cuerpo. Muy bien. Ahora regresamos al centro. Inhala y sube los brazos, incorpórate, mira hacia las manos, exhala, abre los brazos y baja el torso. Si gustas, dobla las rodillas. Inhala y sube la mitad del cuerpo, deja que tus brazos y manos suban, exhala y vuelve a bajar. Inhala y con los pasos atrás regresa a perro boca abajo y exhala. Recuerda cintura hacia el cielo, inhala y levanta el talón derecho, llevándolo hacia el cielo. Exhala y mueve la rodilla hacia el pecho. Inhala y da un paso adelante entre las manos. Ahora exhala y extiende los brazos hacia arriba y sube el torso. Pasamos a la postura de guerrero uno. Inhala y exhala y doble la rodilla un poco más. Inhala y pasamos a la postura de guerrero dos. Gira el brazo izquierdo hacia atrás mientras el brazo derecho se alinea enfrente. Gira la cabeza a mirar la mano del brazo que está sobre la pierna adelantada y mantén el torso firme. Respira. Inhala y regresa al centro. Brazos por encima de la cabeza. Exhala. Dobla los dedos de los pies izquierdos, abre el pecho y lleva la cabeza y el torso hacia arriba y hacia atrás, arqueando la espalda. Trata de mantener la sensación de crecer hacia el techo para crear espacio entre las vértebras. De la columna. Exhala y vuelve a la postura de perro boca abajo, llevando el torso hacia adelante. Apoyamos ambas manos. Respira. Inhala y levanta el talón izquierdo llevándolo hacia el cielo. Exhala y mueve la rodilla al pecho. Inhala y da un paso adelante entre las manos. Ahora exhala y extiende los brazos hacia arriba y sube el torso. Pasamos a la postura de guerrero 1. Inhala y exhala. Y dobla tu rodilla un poco más. Ahora pasamos a postura de guerrero 2. Inhala y gira el brazo derecho hacia atrás mientras el brazo izquierdo se alinea enfrente. Estira los brazos paralelos al suelo con las palmas hacia abajo. Gira la cabeza a mirar a la mano del brazo que está sobre la pierna adelantada. Alarga los costados. Mantén el torso firme. Exhala y sube. Regresa al centro. Brazos por encima de la cabeza. Dobla los dedos de los pies derecho. Abre el pecho. Lleva la cabeza y el torso hacia arriba y atrás. Arqueando la espalda. Recuerda de crecer. Muy bien. Exhala y vuelve la postura de perro boca abajo. Llevando el torso hacia adelante. Apoyamos ambas manos. Cintura hacia arriba. Dobla las rodillas y pasamos a sebasana. Mantén los pies juntos a la altura de la cadera y los brazos a 45 grados con respecto al torso. Palmas mirándose arriba. Inhala y exhala. Respira. Mantente aquí. Trata de relajar tu cuerpo. Ahora cambiamos los brazos. Palmas presionando el piso. Inhala y levanta la pierna derecha hacia arriba y atrás. Exhala y lentamente baja la pierna, pero no dejes que toque el piso. Una vez más. Inhala y exhala. Pierna baja. Asegúrate que la rodilla se mantenga estirada. Inhala. Sube. Arriba y atrás. Exhala y baja. Muy bien. Volvemos a trabajar con la pierna derecha. Inhala. Sube. Atrás. Y exhala y baja lentamente. Seguimos con la pierna izquierda. Inhala y levanta la pierna izquierda hacia arriba y atrás. Exhala y lentamente baja la pierna. Otra vez. Inhala. Sube. Exhala y baja. Inhala y sube. Asegúrate que la rodilla se mantenga bien estirada. Exhala y baja. Y por última vez. Sube la pierna arriba y atrás. Exhala y baja. Extiende las piernas junto a los pies y regresa a Svasana. Y respira. Ahora nos acomodamos para entrar a puente sobre los hombros. Dobla las rodillas. Presiona con los pies y brazos sobre el suelo para levantar los glúteos. Lleva el coxis hacia los talones. Levanta el pelvis vértebra a vértebra hasta que los muslos queden paralelos al suelo. Eleva el pelvis hacia el techo y mantén los muslos empujados levemente hacia abajo. Extiende el pecho y da tono a la zona abdominal. Respira. Bien. Regresamos y extendemos las piernas. Respiramos. Ahora dobla la pierna derecha. Mantén los dedos de los pies conectados a la pierna izquierda. Agarra la rodilla con el brazo izquierdo y gira el torso hacia la izquierda. Mientras tu brazo es derecho hace un círculo hacia atrás y después baja al lado derecho. Sigue el brazo derecho con la mirada. Inhala. estira tus dedos hacia la derecha y exhala y presiona la pierna derecha hacia el piso con el brazo izquierdo. Respira y regresamos y hacemos el mismo movimiento al otro lado. Dobla la rodilla izquierda. Mantén los dedos de los pies conectados a los pies conectados a la pierna derecha. Agarra la rodilla con el brazo derecho y gira el torso hacia la derecha mientras tu brazo izquierdo hace un círculo hacia el cielo y después baja al lado izquierdo. Sigue el brazo izquierdo con la mirada. Inhala y estira tus dedos hacia la izquierda y exhala y presiona la pierna izquierda hacia el piso con el brazo derecho. Relaja. Relaja. Regresamos. Bajamos las piernas y entramos a Savasana. Trata de relajar tu cuerpo mientras descansas sobre tu espalda sobre el tapete de yoga. Mantén tus pies juntos y los brazos a 45 grados con respecto al torso. Palmas mirándose arriba. Si gustas, cierra los ojos. Inhala y exhala. Inhala. Permitiendo con cada respiración que tu cuerpo se relaje por completo. Inhala. Exhala. Sigue respiraciones profundas. Inhala. Exhala. Inhala. Respira y relaja. Inhala. Inhala. Y exhala. Sigue relajando tu cuerpo. Relaja. Inhala una vez más. Inhala. Exhala. ¡Gracias!